¿Qué tal amigos? Seguimos en Paiján con los amigos de Salamanca para poder conocer parte de su problemática ya que hace una semana no tienen el líquido elemento. Como ya es de costumbre, siempre se malogra la bomba y deja desabastecido a toda la población. Muy buenos días señora. Muy buenos días señora. Desde el día viernes no tenemos agua. El día domingo llegó el señor alcalde pero no le ha dado solución a nada. Dicen que es el motor. Debe comprar un motor bueno, nuevo, no un usado. Ya saque su cuenta desde el día viernes hasta el día. Nos mandan en cisterna. No es justo. Todo el tiempo se malogra esa bomba. No hay bomba de respuesta. No hay bomba. Ahora me gustaría que usted vaya por el lado del reservorio hasta que se sale toda esa agua que se está yendo a la posta médica. ¿Qué día se va a derrumbar esa posta? El alcalde no prioriza la salud. No, no prioriza. Ahora saque su cuenta. Ni en la loza hay luz. Todo eso lo han hecho una mala instalación. No es justo. Nosotros queremos las autoridades que vayan. Esa autoridad ni siquiera se asoma. El señor va cuando le conviene nada más. ¿Y los regidores? Se le ha comunicado a la señorita regidora, pero ella dice que... Ella ha comunicado, pero hasta ahorita nadie va. Todos lo mencionan al señor Juan Holguín que vaya a arreglar, pero la gente dice que no le pagan. Lamentable. Lamentable. Se están abasteciendo con tanques cisterna. Sí, nos está mandando el señor John, está mandando el municipio también. Pero saque su cuenta para estar cargando agua. Una semana y no dan solución. Desde el día domingo. Desde el día viernes estamos sin agua. Bien. Señora, muy buenos días. Buenos días, señor. Muy bien. Lamentablemente que estamos sufriendo por el agua, pues. Y ahora nosotros ya no podemos cargar los baldes de agua para estar cargando a la casa, ¿no? Sí, pues, señor. Y ya, pues, ¿cómo lo vamos a poder, pues, cargar? Imagínese. ¿Este problema es de todo el tiempo? Siempre, sí. Todo el tiempo. Es cada medio año, tres meses. No cuentan con una bomba de respuesta. Una bomba de respuesta, pues, señor, lamentablemente, sí. Muy bien. Seguimos recogiendo el malestar de los vecinos de Salamanca. Señora, muy buenos días. Muy buenos días. Inconvenientes en el servicio del agua. Sí, pues, como se me diría que uno tiene que sacar su depósito. A veces no tienen muchos depósitos grandes, chicos, y para estar cargando y cargando ahí, depósito, nada. O sea, que uno no tiene un depósito grande para depósito que sea afuera, pues, ahí, ¿no? Y de ahí cargar para adentro ya cuando necesita. Para lavarse necesitan bastante agua, para los baños, para bañarse. Este problema es de todo el tiempo. Y cuando se da solución ya deberían tener una bomba de respuesta. Siempre fallece. Tenemos ese gran problema. Y ahorita que ya viene el verano con fuerza y vamos a seguir así, no sé cómo será después. Lamentablemente. Qué lamentable. Lo que viene sucediendo en Salamanca. El agua, como dice, el agua es la base para todos de la vida. Prioridad de la salud. Ahora con la salud, ahora estamos con esta pandemia. En plena pandemia, tener estos inconvenientes es algo lamentable. Sí. Caballero, más de una semana sin el híbrido de elementos. Nosotros también tenemos la misma opinión porque aquí las damas de casa están pidiendo esa recomendación, ¿no? Que se haga, pero no lo hacen. Esos motores viejos ya prácticamente que vienen usados y no tienen nada. ¿Cómo va a ser justo? Ahora, el alcalde de Madalena ni se ve por Salamanca. A veces pasa, pasa, pero ni siquiera dice, atina así, sabe qué, voy a ver el motor, cómo se encuentra todo el ambiente. No les ha visitado el alcalde. Solo, cuando están en época de campaña, aparecen. La campaña, bueno, la campaña puede ser mucho, muchas cositas pueden decirlo, pero no lo cumplen. Prioridad de la salud. Sí. El agua, el agua, la salud. ¿Qué mensaje le daría al señor alcalde? Bueno, no sabemos cómo se ata el hombre. Que atienda las necesidades después de la población. Muy bien. Así es. Y seguimos recogiendo parte de la problemática de Salamanca. Aquí mortificados los vecinos, ya que una semana sin el líquido de elementos. ¿Cómo está, mi estimado? Una semana sin el líquido de elementos. Es lamentable lo que pasa en el pueblo de Salamanca, mi estimado. Yo el día domingo conversé porque hicimos una actividad pro salud. Conversé con el regidor Lucho Rivera y el señor Silberto Campos. Y en la cual me manifestaron, ¿no? De que la regidora no ha comunicado nada, dice. O sea, nosotros tenemos una autoridad de que debe estar dispuesta a apoyar al pueblo. A decir las cosas que suceden. Este cuento es de todo el tiempo, que se malora la bomba y no hay solución. Ese es de todo el tiempo. Siempre es lo mismo. Siempre falla. Siempre sufrimos por el abastecimiento de agua. Y no hay solución a nada. Todo el tiempo siempre es lo mismo. Muy bien. Caballero, nuevamente se vería la bomba y deja desabastecida, pues, el líquido de elementos a la población de Salamanca. Es que esa bomba está a tiempo ya que siempre se malora. Siempre sufrimos de agua, el líquido elemental. Pero, sin embargo, ahorita, ¿usted estaría bueno que vaya para allá a Salamanca para que vea cómo el agua se ha lagunado al lado de la posta? ¿Ya se va a caer? ¿Ya se recontra la laguna? ¿Es necesario que vaya usted para que vea? ¿No se realiza ninguna mejora? No, no se realiza ninguna mejora. ¿Y el alcalde no prioriza tampoco la salud? No, 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 él lo ve nomás, pero pasa por ahí y no dice nada. ¿Es el complejo deportivo? ¿Es el complejo deportivo también que cortan la luz? ¿A oscuras? ¿Es el complejo deportivo? Los tomacorrientes, no funcionan. ¡Es lamentable! Te invito a que tome fotos. Ahí los baños, los servicios higiénicos. ¿Ha habido producimiento de la regidora? Hasta el momento nada, no sé qué pasa con la señorita regidora, ella debe ser más al pueblo que al alcalde. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio el voto de confianza. El malestar que sienten en estos momentos los vecinos de Salamanca, ya que están más de una semana sin el líquido de elementos. Algo lamentable lo que viene sucediendo en Salamanca. Como es de siempre, la bomba averiada y no hay cuando se pueda solucionar este problema. De igual manera, vemos que este complejo deportivo que fue inaugurado recientemente, parece de iluminación. Y eso pues refleja que también se percibe la inseguridad ciudadana en Salamanca. ¿Van a sin el líquido de elementos? Salamanca. Agua. Mira, el agua estamos ya con esto, son cinco días sin agua. Ahora, yo no sé, el alcalde qué pensará, no piensa en la gente del pueblo de Salamanca. Él no es alcalde solamente de Magdalena, es de Salamanca. Ahora nosotros tenemos que ir traiendo agua, ahora gracias al señor John Vargas que ha mandado un tanque de agua de Ascope. O sea que si no fuera por él... Y el alcalde de Magdalena... Y Magdalena todavía recién... Y Magdalena todavía recién... Bría por su ausencia. Ahora el día miércoles, el día lunes recién está repartiendo agua por ahí. No depende del alcalde, porque el alcalde para mintiendo que tal día, tal día va a venir, no es cuando venga. Pero si fuera para que le den el voto, ahí sí está que nos sigue. No aparece el alcalde ni la solución pues a esta bomba antigua. No hay pena, no, ahorita no hay solución, ya estamos tres días, estamos sin agua. Habemos personas ancianas y hay que estar carriando el agua en baldes. No pues señor, y son varios ya, una semana que no tenemos agua. Qué lamentable. Qué barba. Si el alcalde brilla por su ausencia. Ni siquiera, dicen que la han llevado malograda la bomba a Magdalena, a dejarla allá para que tome interés de comprarla. Qué lamentable.